No, porque tú no puedes entrar ahí. Bueno, yo digo, Mateo, ven. Bueno, ya estoy en directo. Hola a todo el mundo. Bueno, yo de aquí no veo nada. Bueno, entonces voy a esperar un poquito, que sean las nueve, y para comenzar un poquito, y bueno, que Lilian también venga un poquillo por aquí, que no sé si ella va a venir, ah no, porque el directo lo doy yo, ella no puede entrar a la vez. Bueno. Jesús, por favor, me cierre la puerta. Estoy en directo. Bueno, estoy aquí. Vamos a esperar un poquito, que sean las nueve. El directo de hoy básicamente consiste en hablarles de receticas sencillas que usamos en nuestra día a día, y sobre los, sobre receticas que tenemos sin tóxicos, que realmente usamos los productos de aceites y otros productos de Young Living. Entonces, vamos a esperar a ver, que empiece a entrar la gente. Yo aquí no tengo ni idea quién ha entrado, quién no ha entrado, entonces, bueno. Bueno, aquí le estoy preguntando a Estejana y si me ven, como para saber, porque no tengo ni idea, vamos. Y a ver, que me dice ella. Y bueno, es que me conecté. Yo soy muy, eh, muy organizada con mis horarios. Perfecto, me dicen que sí se me ve. Perfecto. Genial. Bueno, pues, voy a darles un par de minutillos. Hola, Lilian. Adelante con tu directo. Vale, pues, vamos a dar un par de minutillos a que empiece a entrar la gente. Dime si ha entrado gente, si no, porque yo aquí no me entero de nada. Y ya estoy. Y ya en dos minuticos empiezo. Y ya que estoy avisando a mis grupos, que estoy en directo. Y ya está. Bueno, aquí mi hijo me va a ayudar. Ahorita. Con la primera recetita. Vamos a ver si por ahí me escucha para que venga, que es mi súper ayudante. Bueno. Lilian, empiezo ya. Escríbeme porque yo no veo nada. Solamente veo el chat. Bueno, vamos a ver. Vale. Ocho y, bueno, mira, nueve y un minuto. Vamos. Qué cumplimiento. Esto está súper bien. No te preocupes. Todas tus recetas. Vale. Perfecto. Pues, nada, voy a comenzar. Mateo, mi amor, ¿puedes venir? Vamos a ver si viene mi hijo. Y si no, bueno. Bueno, eso va, calladito. Que tú me vas a explicar. Ciérrame la cuartita, mi amor. Eso es. ¿Ve? Calladito, mientras yo voy a explicarlo, ¿vale? Saluda. Hola. Eso es. Bueno, yo les voy a contar hoy dos recetas que suelo hacer. Bueno, no me he presentado. Soy Patricia Lati. Estoy con el grupo de Rosy Tirado. Y, bueno, agradezco a Lilian por invitarme al día de hoy a dar este directo y compartir con todos los truquitos que uno va aprendiendo en el camino sobre cómo usar nuestros aceites esenciales y otros productos. Entonces, yo pensaba el otro día a ver qué les cuento sobre receticas. Y hubo una que me la inventé la semana pasada y me ha resultado súper práctica. Y todo ha sido a raíz de este chiquito que el otro día, pues, claro, empieza a hacer ya calor y empiezan los mosquetes. Entonces, pues, tiene su manita con ronchitas y por la noche se destapa todo. Entonces, ya no es plan ponerle, espérate, mi amor, ya no es plan ponerle un pijama largo porque le da calor. Entonces, entonces, se decidí un día decir, bueno, vale, como te vas a destapar y te quiero proteger, entonces, el otro día me compré un gel de aloe vera. Vamos, que si eres manita, si tienes tu plantica de aloe vera, puedes tú sacarle el gel y triturarlo y limpiarlo bien y todo. Yo soy práctica y yo me lo compro. Es un menudo bote entero y es puro gel. Dice 99% puro. Vamos, no sé ni la marca, me la vendieron en el herbolario. Hay muchísimas. Y entonces, yo lo que cogí y hice fue poner un poquito, así en mi mano. Bueno, así es un poquito, es que no es mucho realmente, pongámosle otro poquito. Ya va, mi amor, ahora te lo pongo. Y luego cogí purification. Entonces, purification y también lavanda. Porque como era para dormirse, pues aprovechar que también se me relajara. Y entonces, lo que hice fue poner dos goticas de lavanda aquí. Y una y dos. Y dos goticas de purification. Entonces, con la lavanda y el árbol de té del purification, me ayuda pues a aliviarle la picazón que tiene de las ronchitas. Y con la citronela del purification, me ayuda a que no se le acerquen los mosquitos por la noche. Entonces, eso es fenomenal. Y además, bueno, en vez de lavanda, puedes usar el aceite que te guste. Puedes usar cedro. A Mateo, por ejemplo, le encanta el cedro. Es un aceite que a él le chifla. Entonces, es un poco de preferencia. Y entonces, ven Mateo, mi amor. Ven. Entonces, luego lo que hago es que se la voy untando por todo el cuerpo. Entonces, aparte de la aloe vera, es súper suave para la piel. Pues con estos dos aceites, pues imagínate. Entonces, estamos haciéndole ahí de todo. Dame. Y con ese poquito que has visto que he puesto. Baja un poquito. Le alcanza para todo el cuerpito. Le alcanza para los bracitos. Como tallas pequeñito, pues le alcanza bien. Y luego lo que me queda, se lo pongo en las piernitas. A ver, baja que me quedaron las manitas. Levanta la piernita, que es que no estamos ahora en la cama. Estamos aquí haciendo un directo. Y bueno, pues ahí luego se lo termino de poner en las piernitas. Entonces, él se duerme con eso. Y fíjense que es súper fácil. Ahora, la idea es que más adelante, cuando tenga un recipiente vacío de alguna de las cremas que utilizo, por ejemplo, estoy usando la de sándalo de John Living, está por acabarse. Cuando se me acabe, entonces voy a reciclar este botecito y ya me voy a generar la mezcla ya permanente. Entonces, ya le pondré más aloe vera. Gracias, mi amor. Muchas gracias. Sí, señor. Se llama reutilizar. Eso es. Los niños de ahora están aprendiendo muchas cosas. Y él me dice que esto se llama reutilizar. Divino. Y luego entonces le pondré purification, más cantidad. Lo iré probando con el tiempo. Le pondré lavanda y seguramente también le ponga copaíba. Y queda una mezcla buenísima para protegernos de los mosquetes y además relajarnos para dormir bien. A mí me ha encantado. Y al niño también, que es súper importante eso. Bueno, espero que les haya gustado esta recetita. Y gracias, Mateo. Ya puedes ir a asomarte tu día, ¿vale? Gracias. Adiós. Adiós. Bueno, y entonces, la segunda recetita que les quiero contar es una mezcla que yo me hago para la cara. Esta mezcla la he ido modificando en la medida que he aprendido más de aceites. Entonces, cuando entré con el kit, entonces me hacía una básica. Ahí donde tengo mi V6. Bueno, no importa. Y entonces yo, cuando ya desocupé un aceitico, cuando ya se me acabó alguno de los aceites de 15 mililitros, entonces le quité la etiqueta y le pongo aquí mezcla de la cara. Y lo que hice fue llenar a la mitad con el aceite V6, del nuestro de John Living. No lo tengo aquí por si alguno no lo conoce. Bueno, en fin. Pero bueno, la mayoría lo conocéis. Y luego entonces, digamos, cuando estáis empezando, le ponía 5 de gotas de lavanda, 5 gotas de incienso, y 5 gotas de copa y ahí iba bastante bien. Y lo que hacía era que lo usaba de serum. Entonces, antes de ponerme la crema humectante, me ponía en la cara así este serum. Una vez empecé a aprender un poquillo más de aceites y notar que esto me estaba sirviendo muchísimo, porque a mí tengo piel mixta, esta zona se me engrasaba mucho, y en esta zona, en mis días pre, se me brotaba muchísimo, y desde que empecé a usar eso, pues me empezó a mejorar la piel. Pero lo que sí notaba era que, bueno, yo tengo una piel excesivamente sensible y quería usar aceites que me ayudaran a eso, porque yo con cualquier cosita, cualquier cremita que me pongo o algo, se me enrojece mucho la piel. Es algo natural en mí que soy piel sensible. Entonces, empecé a poner otros aceites. Y entonces, disminuir también las cantidades. ¿Y por qué te digo disminuir? Ahora te lo explico. Entonces, seguí usando lavanda e incienso. Incienso porque tengo ya piel un poquito más madura y algunas manchitas por aquí. Y entonces, pues el incienso es sobre todo para pieles ya más maduritas. Pero en vez de ponerle cinco gotas, le bajé a tres. Y hay lavanda también. Y así le doy cabida a otros aceites, porque si no, la primera vez que hice la prueba, le puse muchas gotas de cada aceite y luego se me irritaba la piel. Entonces, luego le puse también, le añadí tres gotas de manzanilla romana, que es muy, muy, muy bueno este aceite para pieles sensibles precisamente. Entonces, y para piel que se irrita mucho. Entonces, ese aceite ha sido buenísimo para mí. Aparte de que cuando lo he hecho, también lo inhalo. Entonces, es delicioso. También el ylang ylang, que ayuda también mucho para la piel grasa. Entonces, toda esta zonita de aquí me ayudaba. Y ayuda a suavizar las arruguitas. Entonces, bueno. Y el jazmín, que es lo máximo. Este aceite me lo regaló Lilian. Muchas gracias. Lo uso muchísimo para la piel también, porque ayuda también a calmar irritaciones. Y es para, además, para todo tipo de piel. Y huele, además, delicioso. Entonces, igual, lleno mi botecito vacío, a la mitad con V6, y pongo tres gotas de cada uno de estos aceites. Y igual que el anterior, me lo pongo así en la cara, antes de ponerme la crema humectante. Y bueno, esas son así las dos receticas que tenía preparadas. Y veo que me ha sobrado un poquillo de tiempo. Entonces, se me está ocurriendo contarles otra. Ahora, estos botecitos de cristal son muy útiles. Son muy, muy, muy útiles. Este es, bueno, yo no sé qué tamaño sea esto, pero esto es de spray. Y a mí me están sirviendo para varias cosas. Una, para en estos momentos protegerme cuando salgo. Subir mis defensas, pues, protegerme un poquito. Y como ahora tenemos que usar las mascanillas, entonces, lo que hago es que pongo aquí una mezcla de tips y de eucalipto. Era lo que inicialmente hacía, tips y eucalipto. Y antes de ponerme la cara en mascarilla y después de quitarme la, la roceo, lo rocio en la mascarilla. Y te la pones. Y hoy vi un video buenísimo de unos médicos, que creo que de Estados Unidos, en donde también, además, recomendaban utilizar los aceites esenciales para las mascarillas. ¿Por qué? Porque el tenerla puesta te genera muchísima angustia. Te genera, bueno, pues, toda la sensación de estar ahí, que no respiro y es verano, se me irrita esto, todo, ¿no? Entonces, recomendaban poner lavanda para estar tranquilos o algún aceite que te relaje o algún cítrico para estar más contento. Y entonces, lo que he decidido es añadirle a mi mezcla aceites de esos y ponérselos en la mascarilla. Y la verdad que con solo el efecto que siempre a mí me ha hecho, al tener solo el tips y el purification, que eran los que ponía yo inicialmente, ya me sentía mejor, ya era como que no, por lo menos estoy inhalando aceites esenciales. Pues, imagínate estar inhalando lavanda o esto, ¿no? Muy importante, botecitos de cristal. Aunque este, pues, no tengo yo uno así que lo pueda, de otro producto así reutilizable, pero una vez lo compro, este me sirve para siempre, ese se me acaba y lo vuelvo a utilizar. No dejo que se me, que no es que ya se me acaba y vuelvo a comprar otro. No, estamos todo el tiempo reutilizando los mismos botecitos, porque estamos mentalizados de vivir una vida sin tóxicos, con los productos que estamos utilizando, pero también ser conscientes de la cantidad de material que podemos reutilizar con los productos que utilizamos en nuestro día a día. Entonces, entonces es muy importante, pues, eso, ser conscientes de eso. Y mejor plástico, cristal, perdón, que algo de plástico. Además, porque si vamos a ponerle cítricos, pues, no va a ser buena idea poner aquí aceites esenciales en uno que sea de plástico. Entonces, nada, creo que me faltaba un minutico, pero yo creo que con esto les he contado tres receticas muy bonitas y que yo creo que espero que las disfruten y que les sirvan para el día a día. Bueno, pues, muchas gracias a todos los que entraron y que están viendo este video. Y gracias a Lilian por haberme permitido este espacio. Gracias. Chao. Ahora pongo aquí finalizar. Estoy terminando, ¿te quieres despedir? Venga, despídete. Adiós. Eso es. Finaliza. Finaliza.